En las últimas horas los rebeldes siguen avanzando hacia la zona oeste, mientras tanto se atrincheran las fuerzas de Gaddafi, aunque con el traspaso de las operaciones a la OTAN, los ataques de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña continuaron en suelo libio, mientras los opositores están cercando la ciudad de Sirte, la ciudad natal de Muammar Gaddafi, virtual puerta de entrada a Trípoli, la capital. Este martes tendrá lugar en Londres una cumbre sobre Libia, en la que según adelantó el presidente francés Nicolás Sarkozy, abanderado de los bombardeos aliados, se va a discutir una propuesta militar y política elaborada conjuntamente con su par inglés James Cameron. Miles de habitantes de Sirte, en tanto, huyeron para ponerse a resguardo de los ataques aéreos, en tanto, se desconoce aún el número de muertos civiles que dejó la ofensiva extranjera bautizada Odisea del Amanecer. El Congreso de Estados Unidos acusó al presidente Barack Obama por su avanzada militar contra Libia sin una estrategia de salida. Un equipo de Vision 7 se encuentra camino a Libia, el equipo es encabezado por Leila Aydar. Leila, ¿en qué zona te encontrás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo les va? Bueno, estamos con Mario Facio, Javier Gómez Cancio, estamos en la frontera con Libia, en un puesto fronterizo que se llama Rastedib, estamos a 170 kilómetros de Trípoli, esto es Túnez, por donde vienen llegando los refugiados. Podemos ver, estamos viendo gente muy humilde, con sus pocas pertenencias, y también vimos llegar ejecutivos de la planta de Daewo, ejecutivos coreanos que ya han sido evacuados. Acá está muy cerca el primer campo de refugiados que se llama Town, que recibe más o menos a 2.000 personas por día, mejor dicho, llegan de noche acá, y apenas pasan la frontera los reciben, una ONG los recibe con una bolsita con agua, con leche, con galletitas, comida, mamadera para un bebé, y inmediatamente de ahí pasan a un control médico, esto es un trabajo conjunto del ACNUR y los Cascos Blancos. Desde acá, se alojan acá un día, y se derivan a un campo que se llama Chucha, por donde han pasado más o menos unas 70.000 personas, es un campo de 22 hectáreas. Se están escuchando, se pueden escuchar tiros, artillería antiaérea, y se ven algunas columnas de humo. ¿Leila? Sí. Queremos saber si ya tuviste contacto con los Cascos Blancos, los seis expertos argentinos que están trabajando en esa zona de frontera, y qué novedades llegan, porque según las informaciones, los rebeldes se encuentran muy cerca ya de la ciudad de Trípoli. Sí, para nosotros también nos están llegando la misma información. Nosotros hemos podido hablar con algunos refugiados que llegan de Trípoli, ellos dicen que la situación no es tan terrible. Hablábamos sobre todo con unos directivos coreanos de esta empresa de Daewoo, y dicen que por ahora se podía sacar dinero de los bancos, pero que después de las cuatro de la tarde no se puede salir. Y hay otros que dicen que cruzan solamente por una cuestión médica, y que en realidad el conflicto creen que los deben resolver ellos. Hay gente que, bueno, es obviamente pro-Caddafi, ¿no es cierto? Pero sí, la situación se está agravando, se espera que llegue una nueva oleada de refugiados, y está una frontera donde están conviviendo diferentes grupos africanos, hay nigerianos, sudaneses, ganeses y somalíes. Leila, por supuesto, contigo y con el resto del equipo de Visión 7, el contacto será permanente en las próximas ediciones de Visión 7. Leila Aydar encabeza este equipo que se encuentra en Túnez, a exactamente a 70 kilómetros de Trípoli, lo cual en las próximas ediciones la información seguramente irá cambiando, como se ha ido modificado, se ha ido siendo modificado en las últimas horas. En minutos, por supuesto, más información. En las próximas ediciones, un nuevo contacto con Leila Aydar. Voy a ver.